¡Aplausos! 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 A mí me queda llorar con la tristeza mortal que me ha causado tu olvido. Y no voy a negar que el barrio de mi local está en haberte querido. Pero no voy a negar que el barrio de mi local está en haberte querido. Y si no vas a morrer, a mí me gusta soñar que tu calor me despierta. Pero por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va a quedar entre tierras. Y por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va a quedar entre tierras. Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla. No olvidaré que al ayer tanto recuerdo en mi piel se cubrirá de granilla. Es el afrajo mi piel y aunque no puedas creer tan solita la brilla. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!